Música Muy buenas gentes de youtube Como estan? Espero que esten muy muy bien Hoy les traigo un nuevo video para el canal Y pues les traigo la parte 2 de minecraft De mi mundo de minecraft amigos Y pues lo ultimo que hicimos en el video Pasado fue Darle de comer a este pandita Vean como se sienta Le digo Ramoncito y de repente le digo Pandi espérame pandita Te puedes esperar ahi en lo que voy por bambu No te vayas a ir Panda voy rapido Voy velozmente veloz Aqui esta el bambu para no irme tan lejos No se pudo meter a mi casita El pandita Ven No pandita Note que le vaya a caer un rayo Pobrecito Pandita Mira lo que te tengo Pandita Ven sube aqui Ven Quiero que este cerquita de mi casa Ven pandi Creo que le voy a decir pandi ¿Por qué? Aquí Espérame Ay what the fuck No Creo que se lo veré aquí Ay Le dejaré aquí mejor este porque me estorbo para entrar Aquí pandi Pandi Ven aqui pandi Ok Mientras hay que comer a su bambu Ahora si mientras vamos a no se que haremos Vean ahí están unos No se como se llaman estos Ven No se si me den este Lana estos tipos Lo vemos No me dan lana Creo que estas tipos me escupen Las llamas Si me Ah con que me escupes Te quedaste solito men A ti no te voy a matar Oh vean aquí hay carbón No lo había visto Aquí está el carbonato de sodio Aquí Ahí también amigos Bueno me dijo Me comentó una suscriptora que Que quería jugar conmigo en el minecraft Pero pues le dije que Como lo jugaba ella Yo lo juego en el teléfono No se si ella también O no se si tenga xbox O play Y pues no se si se puede jugar de play A teléfono O de xbox A teléfono Pero si se puede Pero tenemos que tener este Tengo que tener yo una versión Que sea compatible con el xbox Pero de play A teléfono No se Así que pues amiga No se si bueno Si estas viendo este video Este dime como lo juegas Pues para investigarle Y pues para poder jugar Para que te unas a mi mundo Y me ayudes aquí Así que pues si lo ves Me dices como lo juegas amigo Amiga Digo Dije a mi amiga Amiga Perdón Para yo investigarle Y pues a ver como le hacemos Y pues vamos a continuar ¿Dónde? Ok Y este no No este No para la lluvia Que carajo La lluvia La lluvia persiste Se ve chido Al amanecer Desde aquí Se ve chido Por el bambú En el video anterior Si les vi Si les enseñe Como se ve de lejos Se ve chido Desde aquí Porque allá se ve como Mucho sol Y así Se ve chido No se No se si Este minando Por lo mientras Amigos Porque en lo que encuentro Que hacer Voy a ir minando Cerca de mi casa Vean Esta pandi Que no le voy a traer Más bambú Para que no se vaya Nunca de aquí Lo quiero tener Siempre conmigo Vean Me esta volviendo A chiflar El cotorro Ya cotorro Y chiveas Hombre So distante A ver Ok Voy a arrancar Más bambú Ok En el agua Cayeron También Necesito mucho Bambú Para el koala Voy a cosechar Bambú Voy a cosechar Bambú Para que el panda Nunca se vaya Ok Y ahora De aquí Para donde era Creo es para acá No Si es para acá Creo Pandi Aquí tengo El carbón El carbón El El bambú Pandi Sigue ahí Pandi Sigue ahí Pandi Está sentado Vean Hola Pandi Pandi Hola Pandi ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Permítanme Amigos Que aquí no me están hablando Y ahorita regresamos Bueno Amigos Ya regresamos Estaban hablando Vamos a sembrar El bambú Por aquí Ahorita te doy Pandita Me estás viendo Sé que tienes hambre Pero espérame tantito Carajo Ay Yo pensé que era una araña Dije a su madre Aquí te voy a dejar El bambú Ven toma Esto es para ti Todo Esto es para ti Así que mientras Voy a ir minando Amigos Voy a hacer mi mina Por aquí Cerquita No sé Déjenme ver Donde la hago A ver No puedo correr Necesito comer Se me está acabando La barrita De la comida Con esto Con esto yo puedo correr Soy velozmente Pero antes de eso Se me olvidaba Necesito hacer las Las velas ¿Dónde están las velas? Ah Las dejé en mi casa Más bien en mi cueva No voy a interrumpir La pandita Que está comiendo a gusto Está comiendo bien Agustina Ahí Y voy a hacer velitas Con el carbón Que tengo aquí Mucho carbonato A veces odio Y voy a hacer Las velas Necesito palitos Creo Creo que sí Necesito hacer palitos Para el carbón Para el carbón Para las velas Listo Voy a dejar aquí Lo que Voy a llevar Comida por sí Me llega a dar hambre Te encargo mi casa Pandí Yo voy a averiguar Donde puedo hacer La mina Lo que quiero hacer Por aquí cerca No es que no quiero Donde haya mucha agua Porque si no Me voy a encontrar Más al fondo Con agua Sí Ajá Ajá ¿Dónde carajo Puedo hacer la mina? Espero no alejarme Mucho What the fuck Vean que bien se ve esto Vean como se ve Esta hermosura Vean nada más Puro bambú Wow Wow No neta Se ve chido What the fuck ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es el templo De la selva What? No No ¿Dónde está Esqueleto diabólico? ¿Dónde está? Encontré el templo Me voy a meter Aquí está Un esqueleto Muérete Ay ¿Qué carajo? Me iba a sagrar Por supuesto Poner Cuernos Voy a poner Velas aquí Milagro Que encontré El templo A ver Necesito Voy a subir A ver ¿Qué hay por aquí? No No Un creeper No ¿Qué carajo? No ¿Dónde vine a dar? No ¿Dónde vine a dar? Por favor No Es lo que no quería No puede ser Creeper No 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 Una bruja Una bruja No Sácate A la Mierda Sácate Ni Merga No 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 ¿Dónde? ¿Dónde está Mi cueva? Me tengo que guiar Porque había mucho bambú Por favor Díganme que no voy a estar Muy lejos de ella Por favor Si no lo que voy a tener que hacer Es Meterme a creativo Y sobrevolar todo Carajo Ahí hay un panda Panda Dime dónde está mi casa Tiene que haber mucho bambú Cerca de mi casa Hay mucho bambú ¿Dónde carajo es? No 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 Veo mucho bambú Veo bambú de este lado Veo bambú de este lado Veo bambú Hay mucho bambú Díganme que está por aquí cerca Díganme que está por aquí Un panda Un panda ¿Dónde está el templo? ¿Dónde está el templo? Tiene que ser el templo por aquí Hay mucho bambú Hay mucho bambú de este lado ¿Dónde carajo está el templo? Tiene que ser el templo por aquí amigos Tiene que ser el templo por aquí Sí o sí ¿Dónde está el templo? Híjole Creo ya lo vi Creo ya lo vi Sí Lo encontré Encontré el templo Donde no están mis cosas Donde no están mis cosas No Fregado Creeper Sí están mis cosas Mis cosas Mis cositas No puede ser si las encontré ¿Qué carajo con esos tipos? Con ese Creeper Del diablo A ver Entonces Ay What the fuck Chonfle Chonfle Está bien oscuro Hay palancas aquí Hay palancas ¿Qué carajo? Ah Esqueleto Del diablo No No se te va a armar Déjame ¿Qué? ¿Qué carajo? Me encontré oro Anda apachurando la burbujita Pero es que está aquí Toda Vean Toda la junté Y aquí hay bambú Ok No hay nada más ¿Qué es esto? Es que creo hay trampas aquí Por eso desactivé las palancas antes Carajo Creo era todo En este templo No hay más Vean Era todo Creo Voy a agarrar las palancas Carajo De este lado hay algo Bueno No es lo que yo quería Pero Al menos Me encontré Más bambú Para pandi Vean ¿Qué carajo? Ok Quito esto ¿Qué es esto? Son Puedo quitar el Sí Puedo quitar el redstone Bueno Entonces Voy a quitar el redstone De este lado Vean Estos Son los Estos Ya Que ya no me cabe Chample Tengo que regresarme Entonces Me tengo que regresar Hacia donde estaba mi casa Y hacia donde estaba Chample No puede ser Ya me perdí No puede ser Desde aquí veo algo rojo Ah Es un pájaro Carajo Vean Un pajarito rojo Y azul Hay mucho bambú What the fuck What the fuck Me ando rompiendo La maíz ¿Dónde estaba mi cueva? No Es que hay mucho bambú O sea Mi casa Era donde estaba Había mucho bambú Pero Pero Es que de plano Aquí hay mucho bambú Demasiado bambú Y ahora ¿Hacia dónde era? No puedes ver Ah Necesito ovejas Esto sí lo necesito Para ser mi casa Lo siento Ovejita Tienes que morir Para siempre No los pandas No los voy a matar ¿Hacia dónde carajo Era mi? No puede ser Me estoy perdiendo Ya me perdí No quiero hacer esto Más largo Así que Voy a tener que hacer esto Lo voy a poner en creativo Nada más para volar No voy a agarrar nada Solo para volar Y ver dónde estaba Mi cueva Rechample O sea Todo esto está lleno De bambú Ven aquí está el templo Aquí está el templo Carajo ¿Dónde estaba Mi cueva? Creo ya sé dónde es Ya la vi Ahí está entonces El templo Ok no está tan lejos No está tan lejos Ya vi Mi cueva Sigue pandi Listo Nada más era para eso No agarré nada Ustedes vieron Ok necesito meterme Necesito dejar aquí cosas Porque ya no me alcanza Porque ya no me alcanza Vean eso es un pistón Adhesivo Ok tengo esto No sé para qué lo agarré Redstone Tengo el repetidor De redstone ¿Qué más dejo aquí? Toda la madera No las velas Si las necesito Así que creo yo Amigos Voy a hacer La mina Ahí Voy a hacer la mina En el templo Desde el templo Voy a cavar Hacia abajo Voy a poner El otro baúl Necesito quitar El horno Y aquí Ya pongo El baúl Y aquí Caben más cosas El horno Ya lo pongo Ay donde puse el horno El hornito Rinco Entonces meto La comida Si la necesito Amigos Eso es de plan Vean El pandita Sigue comiendo A gusto Hay que dejarlo Que coma Nada más que necesito Varios picos Amigos Así que necesito La piedra Y me voy a hacer Varios picos De Una espada Dos espadas Más bien Y ya la demás Piedra La dejamos Aquí empieza a sonar La cancioncita Ven La cancioncita Le da Ambiente Como les dije Le voy a llevar La comida Así Así Vámonos A aventurarnos Al templo Ahí te quedas Tú pandí Comete tu bambú Ya está creciendo El bambú Vean Ya está creciendo El bambú De como lo dejé Ya está creciendo Me voy a comer La manzana Ya sé Hacia donde es Querido amigos Déjenme Me guié Por ese canijo Por este men Dije Ah ya sé Donde es Entonces el templo No está tan lejos Amigos O sea Porque ahorita Estaba volando Se ve lejos Pero No está tan lejos Así que voy a subir Voy a subir Por aquí Se ve Y el templo Está ahí Un laberinto Aquí de bambú Aquí está el templo Se ve Aquí está el templo Ven Aquí está el templo Ven Y el creeper Exploto Ah pues aquí Había pasado Es aquí abajo Sí Es aquí Ven Voy a quitar Esto Voy a quitar El baúl A ver Nos podemos Necesitar Después Voy a quitar Esto Voy a quitar El redstone Porque esto Puede Prendernos Listo No voy a quitar Todo No me quiero Meter Hasta allá Vean Aquí están Estas cosas Listo Entonces Estoy en la parte De abajo ¿Verdad? Sí Así Aquí Miren Me encontré Esto Creo que nada más Para acá No hay Bueno Hay más redstone Hay más redstone Voy a tapar El templo Que no quiero Que se vea O sea De ahí Voy a taparlo De aquí Voy a agarrar Piedra Que si tengo No tengo mucha Pero si tengo Bueno Voy a taparlo Con este Su madre Tampoco ya puse Si no Si no Lo tapo Con tierra No es que Lo estoy aventando Ok Voy a poner Una vela Quiero que esté Encerrado aquí No quiero Que se vea luz Más que las De las velitas Obviamente Este templo Ya me pertenece No hay Aquí voy a poner Ah no Aquí voy a poner Este Esto Voy a tapar No No tapas Este El camino Este Bueno Voy a tapar Esto Para que no Voy a tapar La entrada De la parte De arriba También se ve Porque el creeper Explotó Pero voy a taparlo Ven Voy a tapar Aquí Para que nadie Vea Que estoy aquí No les voy a dejar Un huequito Así Es mal Lo voy a cerrar Todo Ya cuando acabe Ya me Ok Dije todo Y todo Es todo Así que De este lado También necesito Poner esto Bien Aquí se ve Chumple No me alcanzó Bueno Ahorita Mientras vaya Minando Yo 23 minutos Ok Mientras vaya Minando Voy a ir Consiguiendo Piedra Para poder Entonces Voy a empezar A minar Desde por aquí Desde por aquí De aquí Hacia abajo A ver Vamos a ver Que nos encontramos Lo bueno Que el templo No está tan lejos De mi casa De mi cuevita Voy a ir poniendo Velas Porque Si no Se va a escurrir En el carbón Ok Primer mineral Que nos encontramos Carbonato Es obvio Ok El carbón Si lo necesitamos Es útil Me puedo encontrarme Diamante Pero necesito El pico De oro Si no me equivoco Para quitar el diamante No me acuerdo Y con el El oro Se quita Con el pico De hierro Hierro Yo digo Que si me voy a encontrar Y mucho Tengo 5 De experiencia La experiencia Me sirve Para poder Encantar cosas Obvio Cuando tenga La mesa De encantamientos Y para eso Necesito libros Para hacer Bueno Si Para hacer libros Y aparte Otras cosas Ya lo voy a dejar Así Y vamos Bajando Aquí De aquí Vamos a empezar A bajar más No voy a terminar Toda la mina En este video Amigos Ya voy 25 minutos Otros 10 minutitos Más Chample Lo bueno Que traje El pico De repuesto Pico De repuesto Vamos a seguir Talando No talando Cavando En este momento Estamos haciendo El papel De mineros Somos unos mineros Estamos en busca De oro Y de diamante De lo que es Lo que sea Que nos podemos Encontrar Voy a ir poniendo Velitas Porque no veo Aquí está mi pico Este Vamos a seguir Picando Picando Y picando Más Hacia abajo Hasta que Lleguemos A la roca madre A ver Si no nos encontramos Alguna cueva Sería Chido Que nos encontramos Una cueva Porque como que No sé Es más interesante Aunque luego Me pierdo En las cuevas Pero bueno Me gusta Que haya cuevas Porque puede haber Cosas Una vez Me creé un mundo Y me metí En así En unas minas Y de repente Me encontré Con muchas vías De tren Muchas vías De tren Y un buen Detelarañas Y pues había Muchos spawners De esqueletos De arañas Arañas de cuevas No arañas normales Arañas de cuevas Me encontré Spawners Por eso A veces Es interesante Encontrarte Otras cosas No lo común Que ya conoces Es encontrarte Otro tipo De cosas Por ejemplo Las arañas De cuevas Aunque Quién sabe Si me voy a encontrar Yo aquí Pero todo Puede pasar Así que nosotros Vamos Picando Más para abajo Más para abajo Ok No sé si Dime para la derecha O para la izquierda No sé Ok Aquí hay tierra Vean Hierro Por fin Me encontré Hierro Ok El primer bloque De hierro Que me encuentro En este video Y fue el único No hay más Ah no sé Aquí está No lo vi Ando ciego Voy a poner vela Que ya me veo Todo oscuro Vean Creo que ahora Si era todo Creo ahora Si era todo El hierro Ya no hay más No sé No sé Hasta ahorita Me voy a encontrar Dos bloques De hierro No me he encontrado Más Vamos a ir Picando Hacia abajo Aunque la mira Lo estoy haciendo Perfecto Pero No importa El chito Es saber Que nos encontramos ¿De cuánto voy? 28 minutos Ya Falta un poquito De tiempo Lo voy a hacer Como de 30 minutos 35 Entre 30 y 35 minutos El pasado Lo hice de 35 Y creo que se atrasó Un poquito El audio Un poquito Porque lo grabé Con Movisent Y con esa aplicación Anteriormente Igual había tenido Problemas de eso De que se me atrasaba El audio Pero o sea Se atrasó Pero muy poco No fue mucho Pero aún así Ok Vamos a seguir bajando Ya no nos hemos encontrado Nada Ni carbón Ni nada Bien Nos voy a hacer mi casa En medio de la selva De la jungla Porque se ve bien padre Ese paisaje de ahí De un buen de bambú No puede ser Por ejemplo Ahí está el templo En el lugar donde este Se ve padre Porque hay mucho bambú Debería de haber Muchos pandas ahí Y el bambú Que puse yo Cerca de mi casa Ya está creciendo Así que Vamos a seguir Vean Más hierro Ok Y ahora aquí Si hay más Ya tenemos Son tres bloques No No Aquí si hay más El hierro En las profundidades Vean La grava Me choca La grava Me choca Ya vamos a empezar A encontrarnos La mendiga La mendiga Grava Ya hasta ahí Le dejo Porque no quiero Así que voy Picándole más Para abajo Más para bajito Porque nos encontramos Más hierro Con eso Más adelante Me puedo hacer Mi armadura Mientras encuentro oro Para hacerme Armadura de oro O de diamante La de diamante Dura más La de oro No Creo aquí Lo más valioso Es El hierro Digo el hierro ¿Qué onda? El hierro Ni siquiera El diamante Es el que vale más Creo yo No sé Qué piensen ustedes Pero Yo siento Que el diamante Es el que vale más Es el más importante Aquí en Minecraft Creo yo No sé Ustedes Qué piensen Dejen en los comentarios Qué creen que valga más El oro O el diamante O esmeralda También puede ser Posible encontrarnos Pero ese es más difícil De encontrar Ah y también Necesito La pizazuli Para poder Encantar mis cosas Pero obvio Cuando ya tenga La mesa de encantamientos Vamos a seguir bajando Y si veo Que ya llegamos Hasta la loca madre Pues me voy a subir Un poco más Para ver si Hay algo Porque En el Minecraft Hay coordenadas Para ver En dónde Hay diamante Pues por ahorita No voy encontrando Ninguna cueva Qué sad Voy poniendo Más de estas Velas Oh Pon velas Bien Están sonando La cancioncita Le da mucho Ambiente Al Minecraft Vean Más hierro Más hierro Ok Encontramos Más hierro Con este Ya me alcanza Para hacer Un pico De hierro Con este Ya me alcanza Para hacer Un pico De hierro Ok Vamos a seguir Picando Pero ahora Hacia abajo Más Hacia abajo También puedo hacer Lámparas De redstone Pero esas Alumbran Menos Y no me gusta Chample Me queda un pico Nada más 22 minutos Ya casi acabamos El video Mientras Aquí voy Picando Si no Por aquí Le voy a dejar En lo que regreso Se van a dar Los dos minutos Por ahorita No me he encontrado Nada bueno Voy a subir Ya Disculpen Por el corte Amigos Pero se detuvo La aplicación Pero al menos Si se grabó El otro pedazo Que grabé De minecraft O sea Los treinta y tantos Minutos que grabé Si se quedaron guardados Y ahorita Me estoy haciendo La parte final Para poder Terminar el video ¿No? ¡Ay! Ah Ya sé por qué Me muero de hambre Me estoy muriendo De hambre Vamos a llegar A las cinco piernitas Ecole De aquí Es por acá Ok No sé si sea de noche O de día De veras que cerramos ¿Verdad? Cerramos nuestro Aquí Vamos a cerrarle Es mi propiedad En estos momentos Ya es mi propiedad ¿Para dónde era amigos? Es que me confundo Deberí Deberí ver De qué parte Llegué Creo Llegué de qué lado Creo que llegué De donde está el panda Creo Si no me equivoco Creo que sí What the fuck No Un creeper Y va a explotar Al pandita No No quiero eso Va a explotar Al pandita Si estoy cerca de él Vean el bambú Se está viendo un festín Aquí De De comida Está lleno de bambú ¿Qué tal Me voy a perder? No Amigos Míos Del alma Aquí Aquí es donde me pierdo Necesito Poner algo Para guiarme No sé Amigos ¿En qué parte? No Es que ya me hice bola No Me tengo Me tengo que volver A volar En creativo Ya me perdí Ok Déjenme a ver Si es por acá Tiene que ser por acá Me imagino Hay mucho bambú De este lado No sé No sé si sea por aquí Espero que sí No sé Ya estoy llegando Donde no hay mucho bambú Espero que sea por acá Si no me estoy alejando No Creo que me estoy alejando Amigos Más bien Más Más me acerco Y más Hay más bambú No Creo que Ya me perdí Otra vez Pues estos árboles No estaban cerca De mi casa Ah Aquela es mi casa Mi cuevita Pues Ok Vean Acá está el templo Ya vi nada Fui nada más A rodear el templo Carajo Fui a rodear El templo Nada más No vi más Así que Creo que voy a volar Como un ave Volar Y volar Vamos a ponerlo En creativo Necesito volver A mi casa Bueno Otra vez Mi casa A mi cueva Vean Fui a rodear El templo O sea Carajo Estaba muy Perdido Es de este lado Si Es de este lado Creo Si me guío Por el tipo Ok Vean O sea Vean 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 ¿Dónde estaba El pandita? Ok El pandita está A aquel lado Ok De ahí no es O sea Llego La entrada Está del otro lado La entrada Está de este lado No Si O sea Es de la parte De atrás Me regreso Ok A ver aquí Tengo que aprenderme El camino Amigos O sea Es por aquí No En supervivencia No Es por aquí Por la parte De atrás No por la parte De enfrente Con razón No estoy perdidísimo Es por aquí Avanzale men Avanzale tipo Ven Es por aquí Me voy Ok ¿Dónde estaba El tipo ese? El Ese que traía Las llamas Ok Ahí está Pandi Pandi Comiendo su Bambú Que le dejé Ok Ya sé Por dónde es Amigos Para el otro No me vuelvo a perder Ven Está creciendo El bambú Que le Que puse Vamos a ponerle Más bambú Mira Bambú Para ti No Espérate Voy a plantar Más bambú Para que crezca Mucho bambú Aquí ¿Te parece? Y ahora Este es para ti Toma Y yo me voy a subir A dejar lo que me encontré En la mina Llegamos sanos Y salvos A la A mi casa Otra vez Casa Chihuahua A la Cuevita Esta Erra Hay que verla Voy a meter La piedra Aquí Porque creo Ahorita no la voy a ocupar La piedra Mientras Más bien Mientras voy a dejar Poniendo esto No sé si se Haga mientras no juego Pero Voy a poner Este aquí A ver A ver Si Ahí estoy Se va a hacer Se van a hacer Los lingotes De hierro Aquí Así que pues Amigos de YouTube Espero les haya gustado Esta parte De Minecraft La segunda parte De Minecraft Como pudieron ver Nos encontramos El templo De la selva En uno de los cofres Me encontré Oro Me encontré Lingotes De hierro Me encontré Bambú Y pues recogí También ahí Lo que sobraba El redstone Algún otro Que eran Unos como Tiradores Este vean Los dispensadores El pistón Los pistones Y varias cosillas Me encontré Ahí en el este Y luego de ahí Me perdí Y tuve que volar Como un ave Para poder Este Ver dónde Hacia dónde era Y ahorita ya sé Para dónde es Amigos Así que pues Espero les haya gustado Este video Amigos En el próximo video Vamos a seguir Con la mina Vamos a ver Qué es lo que nos Encontramos En el siguiente video En la mina Espero encontrarme Algo bueno Diamante Oro No sé Lapis azul Y esmeralda Algo así Algo bueno Y pues espero Les haya gustado Este video Amigos Si fue así Dejen su like Suscribanse al canal Compártanlo con sus amigos Para que se dé a conocer Y nos vemos En el próximo video Chao Chao Chao